El gobierno de Piñera 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 Pero esta marcha ha sido mucho más masiva que el día lunes. No es una marcha que vamos a decir tenga algún grado de coordinación. Diferentes grupos marchan por distintos lados de la capital de Santiago de Chile. Recorremos esta, vamos a ver como vienen bajando del oriente. Otra marcha que puede mostrar la magnitud de esta convocatoria. No se puede mostrar la magnitud de esta convocatoria. No se puede mostrar la magnitud de esta convocatoria. No se puede mostrar la magnitud de esta convocatoria. No se puede mostrar la magnitud de esta convocatoria. No se puede mostrar la magnitud de esta convocatoria. No se puede mostrar la magnitud de esta convocatoria. Hola, explícame tu bolera. El gobierno está pidiendo paz, lleva la calma. Está sacando a mis hijos, está sacando a los tacos. Están atacando por atacar. He estado en marcha y en manifestaciones súper pacíficas. Me han tirado pionazos por estar con una olla en un palo, por estar aplaudiendo. Y las declaraciones de Piñera, no sé qué, ¿qué comentario te mereces? Creo que llegan a ser absurdas. De repente uno espera que entre en razón y diga palabras que sean más coherentes respecto a lo que está ocurriendo. Él piensa que solamente se rige bajo manchas donde la violencia rige, pero si tú te das cuenta de esto, es como un carnaval que está esperando lo mejor de Chile. Y ellos no son capaces de levantar sin hacer cuenta de lo que está ocurriendo. Ellos no salen a las calles. No se dan cuenta de lo que está ocurriendo en las calles. Ven por la tele, que incluso está manipulado en muchas ocasiones. Víjense. 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 Difícil poder medir la magnitud La cantidad de manifestantes que tenemos Son miles y miles Empezamos a transitar Con la avenida Providencia Que podamos revisar Que vienen llegando Más manifestantes Y que vienen de las zonas De las sectores más populares De Santiago Son miles y miles Es un pueblo que ha despertado Una manifestación Como nunca antes Que yo había visto en Chile Vemos diferentes sectores sociales Bajo un mismo objetivo Que los convoca No más No más sistemas Capitalistas Que ha ahogado un pueblo Que tiene un pueblo Integrado Que tiene La precariedad En la salud En la educación Educación de mala calidad Es impresionante Lo que podemos ver Gracias por ver también Acabo